¡Oh cielos! ¿Qué pasó con la siesta? ¡Bien! Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema, justo aquí. Continuará. Odio este tipo de finales. ¿De dónde sacaste eso? ¿En lo débil? Digo, todo esto estaba tirado por ahí. ¿Qué más encontraste? Bueno... Ten, esto te pone nostálgico. Sabes, de hecho es de una época anterior a la mía. De todos modos es un éxito. ¡Oh cielos! Bueno, es mejor que nada. ¡Oh! Estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡Wow! ¿Cómo... ¿Cómo Ríos pudiera siquiera caminar con esa cosa? ¡Deshazte de eso! ¡Espera un poco! Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. ¿Por qué están todas pegadas? Jaja, solo estoy jugando contigo. ¡Adiós, amigo! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No estoy cansada. No... No, no, no. Bien, perfecto. ¡Por qué! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Oh, por Dios! ¿Iremos ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli. ¿Qué pasa con ese tipo? Ni siquiera está herido. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Por qué no te quedaste como te dije? Estás contento que no lo hice, ¿no? Estoy contento de que no me haya volado la cabeza una maldita niña. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un...? Hey, Eli. Sé que no fue fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme. ¿Tienes algo como eso para mí, Joe? Hay que ponerse en marcha. Guígame. Bueno... Se puede decir que esos dos ya son amigos. ¿Qué haces? Llevando la cuenta de la comida que encontramos hoy. Ya veo. ¿Y qué tal estamos en duraznos en lata? ¿Te envió Henry? No. ¿Por qué me enviaría Henry? Para asegurarse de que no cause problemas. Diría que todo lo hicimos muy bien. Especialmente tú. ¿Todo está bien? Todo está bien. Bien. Buenas noches. ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? No. Veamos. Los escorpiones son terneurosos. Estoy sola. No quiero terminar sola. ¿Y qué de ti? Esas cosas de ahí afuera. ¿Qué tal si las personas siguen adentro? ¿Qué tal si están atrapadas ahí sin ningún control de sus cuerpos? Tengo miedo de que eso me suceda a mí. Bueno. Primero somos un equipo ahora. Así que nos ayudaremos. Y segundo. Tal vez parezcan personas pero... no son humanos. Henry dice que... pasaron al otro mundo. Que están con sus familias. Como en el cielo. Pero... ¿Crees que sea cierto? Con todo lo que pasó. Creo... que me gustaría que así sea. Pero no lo crees. Supongo que no. Sí. Yo tampoco. Oh. Con toda la charla seria. Casi me olvido. No. Si no has enterado de esto, no podrás quitártelo. Bien. Estoy cansada. Te veré mañana. No. El plenario. La salta. Bueno. El plenario.